Y la mesa permanente por la gestión de riesgos se sumó a las voces de denuncia y rechazo contra partidos de derecha en la Asamblea Legislativa que buscan la privatización del agua. A criterio de estas organizaciones, dejan en evidencia el respaldo a intereses particulares de quienes buscan mercantilizar el recurso hídrico. Esta ley está siendo promovida por un grupo de personas, es decir, por diputados de derecha vinculados al poder político económico que tienen intereses, que a todas luces buscan ser del agua una mercancía. No es congruente con una visión de derechos y por lo tanto nosotros estamos pidiendo también a que se retome la ley que en este caso la sociedad civil, la academia, la iglesia ha presentado, donde lleva una visión más equilibrada, más enfoque de derechos, donde hay participación de la sociedad civil, hay participación de distintas instituciones.